vamos a comenzar con la parte de remover toda esta alfombra que está en este caso por aquí instalada tenemos que remover todo eso y no solamente eso sino que esos bordes a los lados que sostienen el material que son las tiritas de madera que tienen púas allí que tienen unas clavitos hacia arriba ahora también lo otro que tenemos que remover son esas grapitas hay un poco de grapas que están por ahí en el suelo y como estos pisos flotantes son tan delgados pues no podemos dejar todas estas cosas por allí entonces ya sea que lo quiten o que lo empujen con un martillo hacia abajo pero en ocasiones como tienen pedacitos de espuma pues es muy difícil lo siguiente que vamos a hacer es cortar a la altura de nuestro material todas las ambas o todos estos marcos de puerta para poder deslizar por debajo de eso nuestra nuestro nuevo piso flotante estoy utilizando esta sierra auxilar de la compañía de vol les voy a dejar por allí las en las especificaciones donde conseguirla por allí en la descripción para que obviamente puedan hacer todos estos trabajos y muchos más alrededor de la casa entonces vamos a remover eso cuidadosamente tanto en los closes como las puertas de entrada porque queremos que esos acabados queden muy bonitos por debajo de esto no vamos a cortar la moldura de base o el guarda escoba sino solamente eso este es el piso que vamos a utilizar es un piso que mi clienta consiguió y en este caso pues lo que vamos a hacer es solamente instalarlo realmente es un piso demasiado económico y tenemos que tener mucho cuidado porque este piso se nos puede quebrar fácilmente entonces aquí está la especificación donde lo consiguió ella la información si quieren colóquen en pausa por allí para que ustedes puedan también buscar ese material en en una tienda cercana o simplemente por internet entonces el material es 100% impermeable porque todo el material es hecho de un compuesto como plástico simplemente tiene esa forma allí alusiva a la madera teñida y esta es la máquina que vamos a utilizar esta es una maquinita de la compañía skill que es muy buena para este tipo de aplicaciones les recomiendo tiene una cuchilla muy pequeña ya tiene con una altura predestinada por allí y podemos cambiarle los ángulos cuando queramos entonces cuando ustedes quieran conseguir esta herramienta pueden ir a lo uso pueden ir a un depo buscarla voy a ver si la puedo dejar allí en la descripción en amazon donde lo pueden conseguir aquí está así es que viene la cajita esta es la información de nuestra sierrita y la idea es trabajar de una manera muy eficiente que no nos va a tirar mucho material así por los lados porque este material tiende a botar mucho ripio y pues es delicado para los ojos obviamente bueno lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar alineando nuestras láminas noten que estoy colocando las allí en 45 grados y es porque estas piecitas unas tienen que encajar dentro de la otra no se deslizan sino que tienen que encajar allí entonces al ser más pequeñas tenemos que tener más cuidado porque podemos tener algunos problemas con ella y pues obviamente tienen que haber algunas recomendaciones que les voy a hacer cuando ustedes van a comenzar en esta parte miren que he cortado esta para que las piezas de adentro me queden derechitas y esta que se sale un poquitico allí en el marco pues vaya a encajar allí entonces son pequeñas medidas que tenemos que hacer antes de comenzar a colocar todos los pisos porque imagínense que comencemos y después coloquemos esa pieza va a ser muy difícil que se enganche allí entonces son piecitas que tenemos que analizar y hacer antes de comenzar con todo esto y les voy a dar unas súper recomendaciones a continuación bueno esta es la realidad de los pisos flotantes baratos el problema de ellos es que son muy frágiles y muy delicados entonces hay una técnica que yo he desarrollado a los golpes literalmente porque porque no hay otra manera que yo conozca supuestamente aún le enseñan en las instrucciones para que llegan las instrucciones y toda la cosa y le dicen a uno de las instrucciones ahora yo les muestro, si en las instrucciones le muestran unas pequeñas cosas muy supremamente fáciles para entender pero no es la realidad entonces cuando ustedes estén colocando pisos flotantes y no les estén miren que tan bonito están quedando acá cuando no les queden así finos yo les puedo mostrar una técnica que he desarrollado pero si tienen que utilizar la ayuda de otra persona en este caso mi ayudante me va a demostrar como es mientras yo estoy agarrando la pieza entonces miren como tenemos los bordes hacia adelante por ejemplo Rafael el que estaba con la cama en este momento, diga hola Rafael, diga hola hola entonces me mostraba que normalmente uno los instala de esta manera entonces simplemente entran y queda este bordito el problema de esto nos fuimos dando cuenta es que era muy difícil de instalarlos así porque había que empujarlos hacia un lado y todo eso y como el material es muy frágil cuando uno intenta hacer eso se revientan estos bordes o estas piedras entonces pongan mucha atención que es lo que vamos a hacer ustedes notan aquí que tenemos un pequeño labio de la madera de la piso flotante y esta está supuesta a entrar aquí y así es que se ajusta, así queda el piso flotante entonces que es lo que vamos a utilizar, este es un pedacito extra sobrante que tiene este bordito, no tiene este porque tiene dos, uno delgado y uno grande el pequeño va a entrar aquí y con un martillo lo que vamos a hacer es que con el martillo le vamos a pegar acá ahora ya les vamos a hacer una demostración muy importante, ustedes tienen que tener mucho cuidado, tienen que estar pendientes del vídeo porque este es el paso más importante que existe entonces que es lo que pasa vamos a mostrarles así a lo mejor un poquito que es lo que estamos haciendo, esta es la pieza que va a entrar acá tiene que supuestamente entrar acá y de alguna manera mágica supuestamente tiene que empujar allá entonces el problema es grande porque eso no funciona, una vez que está metido allí es muy difícil que se ajuste y aquí está la técnica que les voy a mostrar, pónganle cuidado lo que vamos a hacer es que vamos a colocar este borde lo vamos a colocar muy cerquita acá pero miren, miren lo cerca, lo delicado, acerquémonos mucho más porque yo quiero que vean esto si vean este bordito como está entrando aquí, tiene que colocarse entrar acá, yo estoy en 45 grados aquí, bueno no en 45 pero como en 30 grados lo voy a meter acá y lo voy a dejar muy cerca a esta esquina miren como va entrando, no ha entrado completamente pero si nos vamos al otro lado de la gaminita nos vamos a dar cuenta de que aquí, aquí si la puedo meter entonces voy a levantarla un poco, aquí estoy levantándola y lo voy a ajustar ahí dentro entonces aquí viene la parte mágica y Gerson nos va a ayudar aquí con esto si ven esta parte, yo voy a levantarla, hacerle un poco de presión acá voy a hacerle un poco de presión para que no se me levante y lo voy a tener así mientras Gerson se encarga de darle unos pequeños golpecitos ahora miren que Gerson no va a pegarle a este lado y acá a la otra va a ponerlas aquí en este lado y le va a dar un poquitico de golpecitos vamos Gerson, ahí está, miren como entra la piecita ahí ok, ahora entonces él me va a seguir, yo le voy a seguir dando presión hacia adentro si, y acá miren este problemita que tenemos acá si yo no levanto, si yo no levanto esta parte para que entre entonces va a ser un problema grande, si ven ya entró y él le va a dar otros golpecitos ahí en la mitad para ver ahí, me resalto otro poquito por acá y listo, entonces ya ven como se utiliza esa técnica para poder trabajar ahí recuerden que estos son las sobras estas son las sobras que nos van quedando y van entrando allí, entonces va a entrar acá, no va a hacer ningún daño si le pegamos de frente con este borde aquí va a estallar este borde entonces tiene que entrar, es aquí donde está la pequeña cosita en 45, bueno perdón unos 22 grados así y listo ya saben, esa técnica no se la da a uno mucha gente ¿por qué? no sé, no quieren compartir o de pronto no la han encontrado pero si no pasa bien, se las dejo porque me ha ayudado una cantidad estos son cortes un poco delicados que les quiero mostrar como es que uno lo hace vamos a colocar la pieza bien cerca de la última parte donde topa allí para poder hacer nuestros cortes entonces vamos a transferir esas medidas recuerden que esto no es un rectángulo allí tiene varias entradas tiene la profundidad del guardaescoba y una partecita más profunda al lado del marco de la puerta y obviamente queremos que deslice por debajo o sea que cada vez que hacemos esas medidas tenemos que contar que debemos de dejar un pedacito en la parte inferior para que cuando se deslice quede por debajo del marco y no se vaya a ver un detalle ahí feo entonces, cortando con la sierra oxilar la ventaja de esta sierra es que obviamente podemos hacer unos cortes muy finos muy precisos y obviamente pues no solamente ya ven que lo utilizamos para una tarea sino que para varias de ellas esto solamente es un poco de práctica ustedes van a simplemente ir cortando hasta donde estén un poco incómodos las piezas que le hacen esa señal y ahora no van a botar o desperdiciar material entonces una vez más colocándole allí en esta pequeña uña nuestra piecita allí de empuje vamos a instalarla adecuadamente hasta el fondo para que nos quede bien acomodada recuerden que debemos de ser muy delicados para la instalación entonces de esa pieza obviamente una vez a empujarla pues vamos a colocar las otras piezas a la inversa hacia el otro lado del closet y pues obviamente si tienen pedacitos pequeños vamos a cortar así con esto luego vamos a colocar la última moldurita esta moldurita pues se instala allí en las esquinitas cortada a 45 grados para terminar esto allí después se pinta entonces miren la belleza de estos pisos unos pisos que ya se pueden limpiar unos pisos que se van a ver mejor que no van a oler feo porque los podemos limpiar y mantener todo supremamente higiénico aunque son muy baratos y de pronto el material pues no es tan fino como otros muy fuertes el poderlo limpiar es una gran diferencia le da un aspecto más elegante a las habitaciones y pues recomiendo esto más que una alfombra definitivamente recuerden seguirme en las otras redes sociales en youtube me pueden seguir como Hugo Correa utiliza la campanita de notificaciones después de que se suscriben en facebook como Hugo Correa de IJ y en instagram como Hugo Correa de IJ que estén muy bien nos vemos adiós